Hola, yo soy Tania y en esta ocasión te voy a enseñar a preparar 3 recetas diferentes con 3 tipos de mango. Antes de comenzar con las recetas, te voy a explicar la diferencia entre los 3 tipos de mango que hoy voy a utilizar. El primero es este que es conocido como mango ataulfo. Este es un híbrido, es 100% mexicano y está creado por Ataulfo Morales Gordillo. En cuestión de sabor y consistencia, este tiene la consistencia y sabor perfectos para cualquier uso. Tiende a ser muy dulce, también muy aromático. Además la pulpa no es ni tan suave ni tan firme y aquí lo que cabe resaltar es que es menos fibroso que los otros tipos de mango que ahorita te voy a enseñar. El segundo tipo es este conocido como mango petacón. Se nota completamente la diferencia ya que este es más redondo, es mucho más grande. También el hueso tiende a ser un poquito más grande que el resto. Y aquí es un poco más fibroso, la pulpa tiende a ser más firme. Y también por otro lado, esta especie puede llegar a pesar la pieza hasta 700 gramos. El tercer tipo de mango es este de acá que es el manila. Su nombre lo lleva debido a que es originario de Filipinas. Entonces este de los tres es el más dulce y también su fibrosidad es muchísimo menor. Ahora, si ponemos a comparar, así se ve cuando todavía no está maduro y así se ve cuando empieza a madurar. Ahora, recuerda, este cuando ya está muy maduro es extremadamente dulce, entonces puedes utilizarlo para aguas, postres y en acidez para alguna botanita. Para la primera receta voy a utilizar el mango ataulfo. Aquí voy a hacer un pie frío de mango y voy a utilizar únicamente tres ingredientes. Voy a comenzar licuando el mango, que es el primer ingrediente que voy a agregar. Y ahora voy a poner el dulce toque de la lechera. Y el tercer ingrediente es grenetina previamente hidratada y también disuelta en el horno. Esto ayuda para que cuaje muchísimo más rápido y además por los ingredientes que estamos utilizando va a ayudar a solidificar el pie. Ya licuada la mezcla de mango, voy a ponerlo sobre una base para pie. Esta la hice fácilmente con dos ingredientes. Utilicé galletas marías y también mantequilla. Si quieres conocer los ingredientes exactos, te los voy a dejar en la descripción del video. Y ahora solo me queda verter la mezcla que acabo de licuar sobre la base del pie. Y ya como la mezcla queda un poquito espesa, lo que voy a hacer es distribuirla bien. Yo tengo una espátula escalonada, se le llama así por como este bordecito que tienen. Y me voy a ayudar de ella para irlo alisando y que la mezcla del mango se distribuya muy bien sobre todo el pie. Una vez armado el pie de mango, lo único que voy a hacer ahora es refrigerarlo más o menos durante una hora o hasta que cuaje completamente. Ahora voy a preparar un ceviche de mango con atún fresco. Esta receta está súper rica. Para esta receta estoy utilizando mango manila. Entonces todo ya lo tengo picado. Es únicamente mezclar y es muy sencillo y rápido. Voy a comenzar agregando cebolla. Aquí ya tengo el mango cortado. Si te fijas son cubos grandes. Y aquí tengo cebolla finamente picada. También voy a agregar cilantro. Chile de árbol fresco. Obviamente voy a agregar el atún. Este está en cubos grandes también. Luego concentrado de tamarindo. Jugo de limón. También voy a agregar un poco de pimienta. Esta es pimienta negra molida. También puedes utilizar recién molida. Un poco de sal con ajo en polvo. Y ahora le voy a dar un toque de soya con salsa de soya Maggi. Ponle al gusto. A mí la verdad es que me gusta mucho este sabor. Ahora lo único que voy a hacer es mezclar. Como un dato importante que me gustaría compartirte. Es que el limón con el atún crudo. En sí pescados y mariscos crudos. No cocen la carne. Sino más bien desnaturaliza la proteína. Por eso es que ves un cambio de color muy notorio. Sin embargo esto no quiere decir que esté cocido. Sigue estando crudo. Ya estoy acabando de mezclar el ceviche. Lo único que voy a hacer ahora es cubrirlo. Con plástico adherente. Esto es para evitar que se reseque. Y lo voy a llevar a refrigerar unos 20 minutos para que esté listo. Y ahora sí vamos con la última receta. Para la tercera receta voy a comenzar preparando una salsa de jamaica. Que queda perfecto para este mango petacón. Es una salsa agridulce y es muy rica. Además de que lleva muy poquitos ingredientes. Voy a comenzar agregando concentrado de jamaica. Chile en polvo. Y jugo Maggi. Y ahora lo único que tengo que hacer es mezclarlo. Acuérdate que esta salsita de jamaica no solamente va con el mango. Queda perfecto para esta temporada. Pero puedes utilizarla con cualquier otra fruta para darle un poco de acidez. Y también picor. Y no se te vaya a pasar. Recuerda que la temporada de mango va de febrero hasta agosto. Y ahora lo único que voy a hacer es marcar la banderilla de este mango. Son de las que te encuentras en los puestecitos de la calle. Y con un cuchillo pequeño con el que te puedas apoyar. Vas a ir haciendo los cortes. De arriba hacia abajo. Sin que llegues al hueso. Para que no se caiga el pedazo de mango. Aquí lo estoy haciendo sin que llegue al límite. Y con el cuchillo. Te apoyas solo para abrirlo un poquito. Y así es como se ve el mango. Y ahora lo único que voy a hacer es bañar con la salsa que te enseñé a preparar al inicio. Ya quedó la tarta completamente cuajada y firme. Yo nada más la decoré con un poco de frambuesa, mora y al centro un poquito de menta para darle el toque verde de color. Así se ve. Y de este lado tengo el ceviche que ya me sirvió en un platito. Viste que sale bastante. Y a mí me gusta acompañarlo con galletas saladas. Y por último, pero no menos importante, tenemos la banderilla acá de este lado con mango. Me gusta mucho esta salsita, por eso le puse el plato para seguir comiéndola mientras como el mango. Y ya viste que es súper, súper fácil hacer esta salsa de jamaica. Que además de mango, ya te había dicho que queda perfecto con cualquier otra fruta. Espero que te hayan gustado estas recetas. No olvides darle like al video, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en la próxima.